Cerrería Castañeda hoy estamos aquí sentaditos en la oficina hoy estamos aquí sentaditos en la oficina, se las quiero mostrar estamos aquí en Cerrería Castañeda al servicio de ustedes esto es lo que tengo como oficina aquí tenemos esto que con gusto también se les puede hacer cualquier tipo de diseño este es un pequeño sol en este caso con nuestra mascota aquí es donde estamos trabajando, esta es nuestra pequeña oficina no sé si recuerden hace algún tiempo aquí tenemos un marco que lamentablemente se rompió una luna que tenemos ahí vamos a tener que comprar otra para poderla instalar esta es la pequeña oficina donde estamos laborando aquí en Cerrería Castañeda recuerdan esta muestra, las muestras de pintura esta puerta de tipo exhibición donde vamos a ofrecer los tres colores a nuestros clientes este que es efecto madera sin beta o sin nudo más bien si hay beta pero sin nudo tenemos este otro colorcito que en este caso lo puse con un fondo de verde orgánico se ve muy bonito y tenemos nuestro efecto efecto madera de este lado ya con nudo que es lo mismo abajo pero esta ocasión con nudo aquí es donde estamos trabajando estamos ubicados en San Juan y Guatepec también en videos anteriores había mostrado esto esto es lo que yo tengo aquí de exhibición para mis clientes clientes que vienen a conocer parte de lo que hacemos aquí nosotros mostramos esto recordemos estos son perfiles empastado de un lado y sin empastar del otro lado para que nuestros clientes vean nuestro proceso tenemos en todo tipo de materiales este es un material de una pulgada por una y media todos son de una y media conocido como P100 después le seguimos con este perfil que es el de una y media que se le conoce como C100 y también para que vean la diferencia entre un perfil tubular calibre 18 y un PTR calibre 14 que a mi me gusta mas trabajar con perfiles calibre 14 en este caso tenemos este después le seguimos con este otro que vendría siendo el perfil de dos y media de dos pulgadas conocido como P200 que viene con ceja aquí lo tenemos este es mi mi mueble de exhibición como vemos también tenemos aquí el de tres pulgadas que también lo tenemos en tubular perfil R300 como PTR de tres pulgadas por una y media repitamos y este es el de cuatro pulgadas PTR con tubular de cuatro por una y media también pues esto es lo que nos acompaña aquí para mostrarles a nuestros clientes que más les puedo yo mostrar y hacemos todo tipo de trabajos tenemos dos puertitas de exhibición esta vendría siendo una mostrando los lienzos o tableros de duela tipo lamite tenemos nuestra portita aquí de esto esto es la oficina repito de herrería castañeda donde estamos a sus servicios desde San Juanes algo que yo creé también aquí que está configurado en nuestra computadora que ahorita les voy a dar una muestra es esta donde dice tickets tickets es una base de datos que creamos aquí en la computadora una base de datos que bien le puede funcionar a cualquiera de ustedes ahorita simplemente voy a hacer nada más un video rápido de cómo funciona es algo que está creado en un programa básico de excel se llama aquí le damos aceptar y como ven nos abre esta otra donde tenemos nuestra mascota que es nuestra preferida tenemos un blanco una revisión en blanco y aquí tenemos un abono a cuenta cuando la gente nos viene a pagar sus trabajos que damos a crédito y este otro botoncito que como ven sabemos que son botones porque tienen una manita donde aparece bueno esto es una base de datos donde rápidamente podemos dar nuestra cotización algo rápido escuchamos nuestro muñequito aquí dice ticket mostrador como aparece en nuestro esto y lo tenemos para darlo de forma automática o de forma manual en este caso vamos a hacer un ticket automático pero de forma automática aquí tenemos que desplegar ciertas cosas condiciones que nos pide nuestra base de datos aquí vamos a poner por ejemplo primero Betana nos piden una cotización de una ventana de un fijo un corredizo ahí está recordemos que esto es herrería le ponemos aquí que sin protección la quieren limpia en este caso me están preguntando cuánto yo doy una ventana de 1 por 1.50 de altura y nos piden que una pieza como ven aquí nos aparece este es el costo en el que yo daría una ventana de un fijo un corredizo simple así sin pintar y sin nada únicamente el material cintro en este costo sería de 1.090 pesos y de la misma manera podemos hacer la cotización con diferente tipo de trabajos aquí como vemos dice otro trabajo yo le pucho este botoncito y esta información me la manda a una base que queda ya bien impresa bueno pues esto es parte de lo que hace esta base de datos si le gustan conocer un poco más acerca de ella por favor apóñenos den su suscripción suscríbanse este apóñenos repartiendo pues este tipo de información quizás a alguno o a muchos les funcione pero pues aquí estamos a la orden esta es nuestra base de datos nuestra base de datos de herrería castañeda quedamos muy a sus órdenes aquí le damos salir y terminar porque no vamos a requerir nada bueno en nuestro segundo video vamos a mostrar el cómo es que está funcionando nuestra base de datos herrería castañeda como siempre aquí despidiencia de ustedes a sus servicios desde san juan x guatepec tenemos muestras tenemos catálogos contamos con una amplia experiencia para dar sugerencias a todo tipo de trabajos si ustedes necesitan algo por favor solicítalo solicita tu cotización nos solicita el apoyo nosotros estamos a tu disposición muchísimas gracias que tengan excelente día este día martes miércoles perdón miércoles 7 miércoles 7 de noviembre ya comenzamos noviembre vamos a terminarlo bien como lo empezamos excelente día y tarde para todos vamos a